Quieras o no quieras Quieras o no quieras Zapatitos, zapatitos, zapateos Ay, espera de mi vida porque tú eres tan orgullosa Ay, espera de mi vida porque tú eres tan orgullosa Por ti sufro, por ti lloro y no me hagas más llorar Por ti sufro, por ti lloro y no me hagas más llorar ¿Cómo estás con tu grupo? Nueva celebración Ay, espera de mi vida porque tú eres tan orgullosa Ay, espera de mi vida porque tú eres tan orgullosa Por ti sufro, por ti lloro y no me hagas más llorar Por ti sufro, por ti lloro y no me hagas más llorar Me voy con mis tanos corazones por toda Bolivia Anitta, sé que le... Anitta, sé que le... Anitta, sé que le... Anitta, sé que le... Anitta, sé que le...